¿Qué te parece amigo? Todo esto existe aquí en Plaquepaque. Todo esto que ves es puro Plaquepaque aquí. Todo esto hacen todas estas cosas que ves aquí. Como podemos ver aquí hay muchas cosas de todo amigos. Aquí en Tlaquepaque, Jalisco. El día que tú vengas aquí a Tlaquepaque te vas a quedar impresionado por todas las cosas que hay aquí hermosas. Aquí en Tlaquepaque, Jalisco. En esta casa de las bicicletas. La que dice, estas figuras tienen su origen a partir de las formas geométricas y orgánicas. Siempre con el deseo de representar el carácter de los mexicanos y las mexicanas. ¿Cómo la ven amigos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!